Música Vamos a ir a la FELCC, todos los padres están de ahí para allá. Ella es la directora, la prendida. ¿Cuántas personas más se va a ejecutar? 5 más personas, Romy Ágreda. Se ha realizado con éxito la primera aprehensión, la más importante justamente porque se trata de la directora, de la representante de esta guardería, lo cual hasta el momento habría presentado una actitud totalmente omitiva, totalmente tratando de dilatar en todo tiempo el proceso, entorpecerlo y obstaculizarlo justamente. No quería resonarse, no quiso prestar su declaración de manera voluntaria, se la citó y se agotaron todas las instancias, por tanto, el artículo 26 corresponde que se libere el mandamiento de aprehensión, así mismo se ejecutarlo. Lamentablemente se tuvo que hacer uso de las fuerzas, se tuvo que hacer un operativo justamente para cumplir ese objetivo. ¿Cuántas órdenes más faltan por ejecutar? Exactamente, ya se tiene identificado a las demás personas, autoras, partícipes y cómplices de lo que han estado, estos hechos denunciados y justamente hay cinco órdenes de aprehensión más, ya está totalmente consecutivamente y simultáneamente se va a llevar a cabo esta ejecución de estos mandamientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!